Después de que desde el pasado 3 de mayo, mediante un ataque al Kremlin con drones que fueron interceptados, comenzó una oleada de ataques ucranianos dentro del territorio ruso, marcando un antes y un después en el conflicto. Sin embargo, todo eso fue solo el principio, pues la masiva contraofensiva ucraniana, anunciada ya por meses por parte de Zelensky, ya parece haber comenzado el pasado lunes. Sin embargo, parece que la gran esperanza de Kiev ha nacido muerta, pues haciendo uso de su enorme poder militar, Rusia ha declarado que ha frustrado todos los intentos de Kiev por mover a Rusia de su sitio. Los detalles a continuación. Durante meses, se ha especulado sobre cuándo y dónde lanzaría Kiev la amplia contraofensiva contra las posiciones rusas que por tanto tiempo ha vociferado con Occidente para pedirle armas. A cambio, Ucrania ha prometido expulsar hasta el último soldado ruso de su territorio y la recuperación de tierras perdidas desde el inicio del conflicto en febrero de 2022. Los funcionarios ucranianos se han cuidado de no dar detalles, pero han seguido afirmando que se avecinaba un gran empuje en un futuro próximo. En la actualidad, Rusia controla al menos el 18% de lo que se reconoce internacionalmente como territorio ucraniano, y ha reclamado cuatro regiones de Ucrania como territorios rusos, lo que es conocido como la región del Donbass. En espera de la contraofensiva, decenas de miles de tropas rusas se han atrincherado a lo largo de una línea de frente que se extiende a lo largo de unos mil kilómetros, preparándose para un ataque ucraniano que se esperaba ya en cualquier momento, pues el rumor desde Washington es que en el verano el apoyo a Ucrania se verá reducido drásticamente, por lo que le han dicho a Zelensky que haga lo que pueda antes de que eso pase. El domingo, el Ministerio de Defensa de Ucrania compartió un video en el que se veía a soldados haciendo un gesto de silencio, con un pie de foto en el que se leía, a los planes le gusta el silencio, no habrá anuncio del comienzo, haciendo referencia a que Kiev no anunciaría el momento exacto del ataque. El éxito de la contraofensiva ucraniana podría resultar decisiva en un intento de repeler a los rusos y demostrar al mundo que ha hecho un buen uso de los miles de millones de dólares en ayuda militar suministrados por sus aliados occidentales, sin embargo, parece que la jugada le podría haber salido muy mal a Zelensky. Rusia afirmó el lunes que el ejército ucraniano había lanzado un importante ataque en un intento de romper sus defensas en las líneas del frente del sureste de la guerra. Los informes de intensos combates procedentes de funcionarios de Moscú y del cuadro de influyentes analistas militares del país alimentaron las especulaciones de que podría tratarse del comienzo de la gran contraofensiva que Kiev lleva meses preparando para recuperar el territorio ocupado. El Ministerio de Defensa ruso dijo en un comunicado nocturno que las fuerzas terrestres ucranianas habían lanzado el domingo una ofensiva a gran escala en cinco zonas de la región de Donetsk, en el este de Ucrania. Ucrania utilizó dos brigadas de sus reservas estratégicas en el ataque, con seis batallones mecanizados y dos batallones de tanques involucrados, dijo el ministerio. Añadió que Ucrania había perdido hasta 300 soldados, así como 16 tanques y otros equipos. El objetivo del enemigo era romper las defensas rusas en lo que consideraba la zona más vulnerable del frente, dice el comunicado. El enemigo no tuvo éxito en la consecución de sus objetivos. Esto quiere decir que la contraofensiva de Kiev ha empezado ya desastrosamente. El viceministro de defensa de Ucrania, Hanan Malyar, confirmó la ofensiva ucraniana cuando dijo en una actualización en la aplicación de mensajería Telegram que, en algunas direcciones, estamos pasando a acciones ofensivas. Además, el ministerio de defensa ruso difundió un video en el que se veían varios vehículos blindados ucranianos volando por los aires tras ser alcanzados por proyectiles rusos. Un espectáculo seguramente difícil de ver para los patrocinadores de Kiev, quienes están viendo cómo sus ayudas y sus millones vuelan en pedazos por los aires. En una declaración actualizada el lunes, el ministerio de defensa ruso dijo que Ucrania había sufrido pérdidas significativas en áreas tanto de Donetsk como en la región sureña de Zaporizhia, por lo que no solamente no ganó territorio, sino que también Kiev perdió parte de su influencia en la zona. Vladimir Rogov, un funcionario instalado por Rusia en Zaporizhia, dijo que los combates se habían reanudado el lunes después de que él informara de un intento de avance ucraniano a través de cerca de la frontera regional con Donetsk un día antes. Rogov dijo que Ucrania había lanzado fuerzas aún mayores al ataque que ayer, abordando el intento de ruptura a mayor escala y de forma organizada, hay combate, concluyó tajantemente el funcionario ruso. Alexander Kots, corresponsal militar de un importante diario ruso, informó de combates activos en dos direcciones a primera hora del lunes cerca de la ciudad de Buledar, en Donetsk, así como de Mahmud, reclamada recientemente por Rusia. El destacado comentarista militar ruso, Semyon Peyov, que escribe bajo el nombre de War Gonzov, dijo que las fuerzas ucranianas estaban avanzando cerca de la aldea de Novodonetsk, al norte de Buledar, y consiguieron adentrarse más de un kilómetro y medio en un territorio controlado por Rusia. Se está librando una dura batalla, afirmó, añadiendo que Ucrania estaba desplazando unidades de reserva hacia la aldea. El informe diario del Estado Mayor ucraniano solo decía que se había producido 29 enfrentamientos en las regiones de Donetsk y Luhansk, en el este de Ucrania. El Centro de Comunicaciones Estratégicas de Ucrania no se refirió directamente a la declaración rusa, pero dijo, sin aportar pruebas, que Rusia tratará de difundir mentiras. Tras haber solicitado decenas de miles de millones de dólares en armamento occidental para combatir a las fuerzas rusas, es probable que el éxito o el fracaso de la contraofensiva influya de forma decisiva el papel que adopte el futuro apoyo diplomático y militar occidental a Ucrania. En las últimas semanas, Ucrania ha tratado de debilitar las posiciones rusas, pero sus planes concretos se habían mantenido en secreto en su intento de asestar un nuevo golpe al éxito ruso, mucho más numeroso y efectivo. El mes pasado, Moscú fue atacado con aviones no tripulados, lo que Rusia calificó de atentado de terror ucraniano, mientras que las fuerzas pro-ucranianas han cruzado repetidamente la frontera rusa en los últimos días en la región de Belgorod y otros puntos de Rusia. En respuesta, Rusia ha lanzado cientos de aviones no tripulados y misiles contra Ucrania desde principios de mayo, principalmente contra Kiev, y Ucrania afirma que el objetivo eran instalaciones militares que fueron duramente castigadas por las municiones rusas. Rusia dice que Occidente está librando una guerra híbrida contra Rusia para sembrar la discordia y, en última instancia, repartirse los vastos recursos naturales de Rusia. Acusaciones que los líderes occidentales niegan con sus palabras, pero que se les ha visto ya repetidas veces hacer esto mismo en otros países. Los analistas militares de todo el mundo se muestran escépticos sobre la capacidad de Ucrania para organizar una contraofensiva con éxito sin apoyo aéreo. Negar la supremacía aérea que Rusia ha establecido en Ucrania es imposible, pues ésta ha sido la piedra en el zapato que ha destruido hasta ahora los intentos por Kiev por hacer su supuesta remontada. En una entrevista con The Wall Street Journal el 3 de junio de 2023, el presidente Zelensky dijo que Ucrania estaba preparada para lanzar una contraofensiva, pero podría llevar algún tiempo y ser costosa. Un claro indicio de que la contraofensiva no va bien y que seguramente volverá de nuevo su vista a Occidente para suplicarles por más dinero y municiones mientras puede, pues el tiempo se está acabando antes de que el verano llegue y la ayuda de Washington y sus aliados peligre. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande 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 Gracias.